Purity Life, centro de estética y cuidado personal. Pilates Reformer, estética corporal, Zumba Fitness, gimnasia localizada. Encontranos en 9 de julio 324, planta baja A, San Isidro. Más información en www.puritylife.com.ar Purity Life, vivir sanamente, depende de vos. Clima de Clásico, clima de final de partido decisivo. El que jugaron el SIC y el Casi, los dos equipos más importantes de San Isidro en una definición espectacular de torneo y de arranque nomás. A los 20 segundos el SIC daba el golpe en su casa y Azul Raghianti con este remate ponía el 1 a 0 a favor del SIC, que si ganaba se aseguraba el ascenso a la primera división. Después de tanto batallar en este campeonato que todavía lo tiene Invicto, vemos también el duelo de hinchadas, muchísimo público. Se acercó hasta La Sanja, hasta Bulogne para ver lo que fue en definitiva la consagración de estas chicas. Llegaba el segundo gol del partido después de este córner corto, Belén Zabalía Lagos, que ponía el resultado final en el marcador. Amplia superación la que tuvo el SIC por sobre el casi buen partido. Las chicas dirigidas por este señor, por Patricio Camarelli, que iban a terminar festejando. De esta manera vuelve el San Isidro Club a la primera división del hockey después de un año en el cual las tiene Invicta y todavía sueñan con asegurarse lo que es el primer puesto y también el campeonato. Seguimos con el objetivo que teníamos planteado. Tenemos que tratar de salir segundos y de ascender directo. Y bueno, hay que seguir. Quedan cinco fechas, queda mucho. Hay que seguir trabajando y ganar el próximo partido. Vamos por el primer puesto, por mantener el invicto, no perder ningún partido. Y para seguir creciendo, para ganar el que viene a ser el mejor año que podamos. Es un clásico realmente que es muy lindo porque es sano además. Es un clásico sano, con respeto obviamente. Y está bueno que exista la verdad y poder vivirlo a esta altura de mi vida. Me voy más que feliz porque podemos decir que el año que viene ya no seguimos. Así que... O sea, te retirás definitivamente, no vas a estar... Diciendo hace cinco años que me retiro, pero... O tres, no sé hace cuánto. Pero sí, sí, me voy a retirar. ¿No está el gustito de volver a estar en primera división? La realidad es que el gusto lo tuve miles de años. Y este año me parece tan maravilloso, tan lleno, tan feliz porque nos vamos ganando todos los partidos del año prácticamente. O sea, teniendo una campaña espectacular, me parece que es un buen cierre de carrera. Pero bueno, dejo una mini ventanita porque las chicas, si sigo diciendo que no, me siguen echando. Entonces hasta que no llegue ese momento no importa, pero bueno. La verdad es que el gol fue muy rápido, ni yo podía creer que lo metí. Fue, bueno, gol, viste. No sé, había que festejarlo, la hinchada no se dio cuenta. Fue muy gracioso, pero la verdad que buenísimo porque eso también contó para la cabeza de ellas. Y bueno, eso también nos hizo a nosotras sacar nuestra, ¿cómo se llama? Autoestima. Así que bueno, por eso... ¡Me traíste todo buenísimo! ¡Ay, la puta! Bueno, te lo merecías por el primer puesto. Me lo merecía. Además de lo que fue la coronación del SIC, decir que Mitre venció 2 a 1 a San Lorenzo y que Cuba venció por 1 a 0 a Indú. De esta manera, SIC ya ha ascendido 53 puntos, casi 40, San Martín 38, Cuba 34, Liceo Naval 34. Entre las mujeres en la primera división destacar el triunfo de Geva 6 a 4 a Banco Provincia. San Fernando que en esta ocasión empató 2 a 2 ante Acoaj y Banco Nación que igualó 3 a 3 ante Santa Bárbara. Ciudad puntero con 54, Geva 53, River 38, Italiano 33, San Fernando 32, Acoaj 31. Las principales posiciones, además, en lo que tiene que ver con los hombres en el Metropolitano. Ganó Mitre 6 a 1 a Ciudad B, San Fernando empató 3 a 3 ante Quilmes y San Martín perdió 2 a 0 ante Geva. Ciudad A es el único puntero con 47 puntos, San Fernando 42, Massa Transmitre, Banco Provincia y Quilmes. ¡Gracias! ¡Gracias!